Es lo que puede haber. Y ahora que llega la Navidad, pues más todavía, ¿vale? Yo no os voy a contar mucho rollo. Vamos a ir compartiendo un ratito y enseñándoos lo que hacemos. Entonces, vamos a empezar con un pequeñito vídeo de nuestras viñas. Asumimos que es difícil imaginar que en viver hay viñas. Pues que sepáis que sí, y desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que llegó la filoxera, y cuando llegó la filoxera, que es una plaga, un bichito que se comió las raíces de las viñas, todo se arrancó, allá arriba plantaron olivar y almendro, y como el olivar y el almendro funcionó muy bien, pues ya no volvieron a plantar ninguna otra cosa, y dejaron la viña. Y ahora estamos recuperándola. Entonces, os pongo un breve vídeo, y luego ya empezamos a compartir el vino y los productos. Aunque la compañera os irá repartiendo las copitas, ¿vale? Un segundo, y lo ponemos en marcha. Gracias. 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 Entonces, al final, de lo que buscamos, nosotros estamos dentro de la indicación geográfica protegida, vins de Castellón, y lo que buscamos es que los vinos estén amparados por una figura de calidad, pero además que se conozcan. Entonces, cuando nos plantearon, nos planteó Raúl y luego nos plantearon desde Caixa Onda la posibilidad de presentarlo. Pero, bueno, pues para nosotros es un gustazo porque al final es de lo que se trata, de que podamos darlo a conocer. Claro. Es que hemos tenido un éxito de afluencia y nos faltan, creo que hay unas copitas, pero ahora lo solucionamos enseguida que en el coche está. Entonces, al final, lo que buscamos es que podáis conocer el producto y que podamos hacer este tipo de cosas. Y lo que habéis visto en el vídeo, que se han visto las imágenes de personas pisando la uva, que sepáis que la elaboración ya no se hace así. En cualquier caso, estas personas que vinieron a pisar la uva, se bebieron su propio mosto. Y antes, les obligamos a lavarse los pies. Eso seguro. Porque si no, no estoy yo muy convencida de que se fueran a beber ese mosto. Esa es una forma tradicional y muy antigua de hacer el vino. Hoy en día, lo que el público suele buscar es una elaboración más cuidada. Y es por esto, que habéis visto en alguna de las imágenes, que los compañeros meten el racimo entero dentro del depósito. Entonces, ponemos el racimo entero y luego, con el raspón que llamamos, con la parte leñosa, y luego ese racimo lo desgranamos, otra parte, y metemos el grano de la uva entero. Y luego, es verdad, que algún grano se rompe y hay algún poco de caldo. Y cuando empieza la fermentación, que es un momento muy chulo, muy bonito, porque las levaduras están ahí haciendo nuestro trabajo. Es decir, comiendo azúcar y fabricando ese alcohol. Claro, pues como ellas comen, transforman ese azúcar en alcohol y desprenden CO2. Y ese CO2, ¿sabéis lo que pasa? Que los granos de uva que están por ahí, pues como el limón cuando te pones un agua con gas o te pones un refresco, se queda arriba, flota. ¿Qué pasa si flotan los granos de uva? Pues que si estamos haciendo vino tinto, lo que nos va a pasar es que no vamos a tener suficiente extracción de color. El vino tinto necesitamos que tenga el color. Y el color está en la piel de la uva. Y es por esto que lo que hacemos es sacar líquido, o sea, mosto de la parte de abajo del depósito y con esa manguera que habéis visto que estaba el compañero abocando, mojar el sombrero para volver a mezclar esos granos de uva con el líquido. De esta manera vamos a conseguir sacar color y que el vino tenga la extracción y el gusto y el color que necesitamos. Al final de lo que se trata es de conseguir modelar lo que queremos. Y en alguna imagen, los que conozcáis un poco del mundo del vino, habréis visto a Pepe Mendoza. Pepe Mendoza ahora mismo es, yo diría que uno de los mayores expertos que hay en España en cuanto a enología. Tiene su propia bodega, ha trabajado muchos años en la bodega de su padre, de Enrique Mendoza. Ahora tiene un proyecto propio y además asesora a otras bodegas. Y nosotros hemos tenido la maravillosa suerte de poder contar con él. Entonces estamos como haciendo un máster. Creo que había una persona por ahí que no tenía copa. Sí, alguna persona. Estamos haciendo un máster muy intenso para conseguir aprender todo lo que queremos sobre los vinos. Pero como sobre el vino lo mejor es aprender probándolo, si os parece, vamos a empezar con la caca. Gracias. Con la caca de nuestro vino blanco. Lo primero que os voy a enseñar es a coger la copa. La copa no la vamos a romper, yo sé que no. Pero la copa se coge desde aquí, ¿vale? Desde la base. Si la cogéis, la copa tiene dos partes. Bueno, esto es para que luego en la comida de Navidad al hijo o al cuñado le podáis decir, Chato, no tienes ni idea. La copa me ha dicho, la Cati de Viver, que se coge así. Y vosotros a cogerla así. De la base o del tallo. Porque si la cogéis del cáliz lo que va a pasar es que vais a calentar el vino. Con el blanco y el rosado no os va a venir bien. Con el tinto aún. Pero ¿sabéis esto de qué viene, no? De la época que bebíamos brandy. Bebían brandy. Yo he bebido muy poquito. Y entonces es verdad que sí que hay un proceso para calentar la copa para que el brandy desprenda más aroma. Entonces por eso se hace. Pero en nuestro caso no. Pues sí, vamos a empezar. Yo, el curro delante para que no se expande. ¿Vamos a servir poquito? Sí. Vamos a servir poquito. Y luego vamos a pasar en cuanto hagamos. Pero vamos a servir poquito. Y yo me voy a poner a servir también. Así que somos dos. Y más rápido. Y más fácil. 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 Y te tenéis que conducir. Ya lo he probado. Ya lo he probado. Bueno, pues os cuento. Nosotros elaboramos dos vinos blancos. ¿Te puedes poner un poquito más atrás? Es que si no te saco de su lado. Perdón, perdón. Es que la tele no lo tengo aún controlado. Y entonces, nosotros elaboramos dos tipos de vino blanco con dos uvas diferentes. Esto es mancabeo. Y tenemos otro vino que es, elaboramos con chardonnay. Chardonnay es una variedad francesa. Y de ese vino tenemos tan poquita producción que cuando llegan estas fechas siempre está agotado. Entonces, claro, lo que no os íbamos a traer, aunque tuviéramos alguna cajita ahí escondida para hacer alguna cata, es daros a probar algo que luego no se pueda comprar porque no tiene mucho sentido. Y ponerte la miel en los labios para nada. Entonces, hemos traído Odisea Blanco, que es uno de nuestros vinos. Lo elaboramos directamente, despalillamos esta uva, el racimo. Como habéis visto, va en cajitas de 8 kilos. Nosotros cuidamos muchísimo la uva, porque mirad, una cosa que yo he aprendido con los años de trabajar en una industria agroalimentaria es, tú puedes saber muy bien lo que quieres, pero si no cuidas el producto, no haces nada. Esto es como si comprárais una merluza de pincho, o una pescadilla de la playa, y te la dejas una semana olvidada en la nevera. Pues ya no va a estar igual de bueno. Pues esto es lo mismo. Entonces, cuidamos mucho el producto. Llevamos las cajas de 8 kilos y quitamos el grano del raspón. Y directamente ese grano, sin el raspón, lo prensamos. Y esto es lo que hay. Entonces, mi recomendación. Vamos a mirar un poquito el color. Aunque el color, esto es simplemente para uno hacerse un mapa del producto. Aquí con estas luces a veces es complicado, porque no tenemos una luz directa. Pero os adelanto que esto es un amarillo pálido, pajizo, muy clarito. ¿Y eso qué nos dice? Pues que el vino va a ser ligero. Si tuviera mucho color, si tuviera más intensidad, si fuera un poco más tostado, pues nos diría que ha habido más extracción y que el vino tendría como más huerpo. Es que estamos muy solicitados.